¿Qué tal mi gente? Sean todo más que bienvenido a un nuevo video de Mueca TV, el canal más informado de toda América Latina y el mundo. Les recuerdo suscribirse, activar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Bueno mi gente, Yaila Más Viral sorprende al trapero urbano Tekashi 69. En este momento donde Yaila Más Viral le ha dedicado esta hermosa música a Tekashi 69 por el 14 de febrero. Mi gente, el día del amor y la amistad. Por eso que Yaila Más Viral ha sorprendido al trapero urbano Tekashi 69 y ha mostrado su nueva música mi gente, donde ella dice que saldrá este 14 de febrero, que esta música es dedicada para todos los enamorados como él, como ella y el trapero urbano Tekashi 69. De verdad que Yaila Más Viral está puesta para la música y para seguir sorprendiendo a todos sus fanáticos, que son ustedes mi gente. Así mi gente, que prepárense para que escuchen un poco de la nueva música de Yaila Más Viral, donde dice que es dedicada para su gran esposo Tekashi 69. Mi gente, de verdad que bendiciones para Yaila Más Viral y el trapero urbano Tekashi 69. Y que Yailin siga tirándole a todos sus fanáticos música buena como le está tirando en este momento. Pero además mi gente, que sin mucho menos preámbulo, yo les mostraré este video, pero si todavía no se han suscrito a mi canal, lo invito a que se suscriban y activen la campanita y me dejen su gran opinión en la caja de los comentarios, que ustedes opinan de este video y de Yailin Más Viral, dedicarle su nueva música a Tekashi por el Día del Amor y la Amistad. Y mi gente, que veamos esto. ¡Gracias!